Y este es mi gusto, pariente A que darle gusto al gusto Mientras Dios presta vida Puro soberano, oiga Puro soberano, oiga Y yo no cambié Solo aprendí Y aprender no es cambiar Eso es crecer, pariente Música Y como quiero a mis tres nextecas Poblana, guerrerense y oaxaqueña Y puro soberano, oiga Música Y como quiero a mis tres nextecas Música 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 Música